Los recuerdos de sus días pasados Hace que yo pensando en ti Que en mi cariño no crezca más por ti Haciendo ser tu junto a mí Si me echas tu nuestro cariño A que tus padres se pusieran A vos y el mundo no quisieran Yo viviré pensando en ti Me dices mi amor Recuerdo tus ojos, tus besos Y a ti pronto estaré Te quiero Porque mi vida existe para ti Por los recuerdos que te hacen feliz Tequila No, 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 no Me dices mi amor Recuerdo tus ojos, tus besos Te quiero Te quiero Que mi vida existe para ti Por los recuerdos que me hacen feliz Te quiero todo junto a mí Te quiero todo junto a mí Te quiero todo junto a mí Te quiero todo junto a mí